Hoy quiero que me acompañes en mis primeros pasos. Para mí como la mamá de edu en su infancia ha significado el aprendizaje de muchísimas cosas, desde emplear términos médicos que me permitan implicar la condición de edu en su diagnóstico, su tipo de amputación, hasta estar en el día a día en una clínica durante las largas cirugías plásticas a las que ha sido sometido. Pero pues también ha tenido la otra parte, la parte bonita, la parte del juego, la parte del apoyo que como familia pues le hemos podido brindar a él. Y les quiero contar en qué actividades me destacaron mucho. La primera es la patineta, que soy muy buena en eso. Y la segunda es en el fútbol, porque en el lugar donde estoy hay un equipo de fútbol. Y en este equipo de fútbol yo soy el portero, soy súper buena, que tengo dos sueños para cuando sea grande. El primero es ser un motivador y el segundo es montar unos pedidos. Y quisiera ser dos minutos para poder ayudar a muchas personas. La decisión, lo que nos lleva a ser lo que tengamos que hacer para que Edwin camine es ese, querer tener un Edwin risueño feliz, alegre, contento como siempre lo es. Y esto pues solo lo puedo ver cada vez que Edwin está independiente moviéndose por sí solo. Y les quiero decir a todos esos jóvenes y niños que están pasando una situación como la mía o cualquier otra situación difícil. Primeramente que se aferren en Dios. Y en segundo lugar, que las cosas malas las transformen en cosas positivas, en cosas buenas. Porque si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer porque la fuerza está aquí, en tu corazón. Para finalizar, les quiero mostrar todo lo que yo necesito para poder caminar. Esto es mi liner, esto es otro liner y esto son solo pruebas para hacer mis prótesis. Porque aquí yo tengo que pasar varios meses usando esto, después lo van a hacer crecer otro poquito más. Y después más entrenamiento, más entrenamiento, más entrenamiento y después voy a poder usar mis prótesis. Gracias por ver el video.